Ya empezó la fiesta, ya empezó la fiesta Prepárense ya los bailadores, ya empezó la fiesta Y señor, a bailar todo el mundo Ricardo, busca tu pareja Prepárense ya los bailadores, ya empezó la fiesta Prepárense ya los bailadores, ya empezó la fiesta Con música y tragos, bailando sabrosos y disfrutaremos Prepárense los pies, prepárense los pies, ya que amanecemos Con música y tragos, bailando sabrosos y disfrutaremos Baila, mueve los pies, goza, al ritmo del baile Toma, tu pareja en la fiesta, sabrosos con ganas Baila, ya estoy bailando, goza, nadie te gana Toma, mueve, 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 mueve los pies Sabrosos Baila, agarra a tu pareja, pasa, llévala pa' rincón Toma, y verás que sabroso Baila, rico y retoso Baila, suena en torqueta Toma, que vacilo Toma, y verás que esta fiesta Si caiga mejor Bailando Prepárense ya los bailadores, que es lo que te está tocando Y Argenis, cantando Y ustedes bailando Baila, agarra a tu pareja Y verás que es mejor Toma Con una chica gozando Dale Y que la gente te esté mirando No pares la orquesta ¿Cómo vas a parar? ¿Cómo vas a parar la orquesta? No pares la orquesta No ves que se va la gente de la fiesta Que siga la fiesta Claro Que sigue, que sigue, que siga la fiesta Que siga la fiesta ¡Sí, señor! Que siga la fiesta Dedo y pulgar Ese no puede faltar en ninguna fiesta Mi hermano querido Luis Ángel Chichín Busta la frescadita Y la vamos a hacer ¡Ay, mamá! Mueve los pies Al ritmo del baile Tu pareja en la fiesta Sabroso con ganas Que a ti bailando Nadie es de gana Mueve, 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 mueve los pies Sabroso